Tutorial barco en botella. No se hará de la forma tradicional, sino de la forma más fácil de hacerlo. Materiales botella de licor, plancha de madera, herramienta corta vidrio, alcohol medicinal, hilo pitillo, pintura negra. Este barco en botella se hará de otra forma a las tradicional. Lo primero será cortar la parte de abajo de la botella antes la marcaremos con cinta adhesiva unos 3 centímetros aproximado. Para luego ocupar la herramienta corta vidrio, se pasará en forma circular por toda la botella. No se hará otra forma. Ya habiendo pasado la herramienta cortavidrio pasaremos al segundo paso Con hilo pitilla y alcohol medicinal Ocuparemos el hilo pitilla que será mojado en alcohol medicinal Luego fijar el hilo en la botella Paso seguido será prender fuego al hilo Luego se posará la botella en un recipiente con agua helada Esto provocará una reacción de tensión de temperaturas Que dará por cortar el vidrio antes marcado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habiendo cortado la botella se hará la base que lo sostendrá Diseñar plantilla de un ancla y timón En el timón se sostendrá la parte de abajo ya cortada y en ancla el cuello Con filo somaki matupi hacemos medio centímetro de fondo en ancla y timón ¡Suscríbete al canal! Siguiente paso habiendo hecho fondo en ancla y timón Se cortará con caladora Finalizando con detallar el timón con palos tarugos para simular un timón Sellaremos el trabajo con pintura negra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diseñaremos el barco miniatura en este caso perla negra con las dimensiones de la botella ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.